Este año se llevan a cabo las PASO y las elecciones generales. ¿Sabés que contás con leyes de discapacidad y de salud mental que garantizan tu participación? ¿Cómo andan compañeros de los sin rumbo? ¿Están preparados para estas elecciones? Eh, no, no puedo votar, viste, porque tengo certificado de discapacidad. Yo tampoco, porque me queda lejos del centro de votación. Ah, no sabía que podía hacerlo, pero además mi DNI lo tiene mi hermana. ¡Paren! Todos podemos votar. Coordinamos este programa radial que se llama Los Sin Rumbos y se emite por una radio comunitaria que es Ochava-Roma, así que hacemos un trabajo intersectorial, interinstitucional con ellos. Y en particular, en esta ocasión, bueno, hoy nos enteramos que fuimos ganadores de un concurso en el que participamos sobre una campaña a nivel provincial para difundir y divulgar los derechos de las personas con discapacidad o usuarias de servicios de salud mental en el acceso al voto. Poder presentar un spot publicitario que tenga que ver con esto, con difundir, dar a conocer este derecho y garantizarlo, porque, bueno, se sabe que a nivel social y hay ciertas barreras hoy en día, todavía continúan que limitan la participación de las personas, en este caso particular, con el voto. Haber obtenido el primer lugar en este concurso, ¿qué significa? ¿Van a tener algún reconocimiento, alguna suerte de premio? Sí, sí, sí. Fuimos ganadores de un premio que tiene que ver con un kit de locución, un micrófono, bueno, y con todos los aspectos técnicos, accesorios técnicos que eso... El tema de tecnología. Sí, que eso implica. La verdad que para nosotros es un orgullo. El tema de los spots, nos pusimos todos de acuerdo y dijimos, para que participen todos, teníamos muy poco tiempo para poder expresarnos. 40 segundos. Entonces dijimos, bueno, lo podemos hacer de manera de conversación, en manera de chat. Entonces tuvimos que grabar varias veces, varios días nos llevó a prepararlo, y bueno, también el productor Abelardo, bueno, también puso los suyos, puso toda la música de fondo, la coordinación, así que fue todo un trabajo en equipo. Lo que quisimos reflejar, que también los discapacitados podemos votar. O no se sabía, a nivel, como decía Belén hace un ratito, que no se sabía cómo podía votar una persona discapacitada, en la difusión, más que nada. A partir de la nueva ley, que surgió de la ley de la discapacidad nacional, entonces, bueno, es un poco lo que hace la política hoy en día, es difundir todo eso. Contamos con el apoyo de difusión de la Uchava Roma, que es una radio comunitaria que nos facilita su espacio. Tenemos un espacio que sale cada 15 días, ahora, mañana, vamos a hacer nuestro primer programa en vivo. Hasta ahora lo hicimos de manera virtual, a través del celular. Cada uno grababa su sección, Belén y Abelardo, hacían la compaginación y salía al aire el programa. Íbamos eligiendo una frase, que íbamos eligiendo una frase, el por qué uno puede votar, el derecho a votar de una persona con discapacidad sería, porque no podían, no, como que no votaban, o no votaban, o no sabían, porque ellos dicen, ah, yo soy discapacitado, a mí no me van a dejar entrar a votar, o yo no sé votar.